Vale, ahí como pueden ver, 23 mil, 30 mil, 38 mil, 39 mil, 43 mil, 47 mil, 51 mil, 55 mil puntos de experiencia, amigos, nos acaba de dar... ¡Ey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Bueno, el día de hoy les traigo nuevos bugs, amigos, para que aumenten rápidamente de nivel. Y recuerden, amigos, que todos los bugs que traemos aquí al video no son baneables, así es que no se preocupen por eso. Y para comenzar a hacer los bugs, lo único que tienen que hacer es cambiar el modo de juego a modo creativo, amigos. Vamos a buscar por acá el modo creativo. A ver, por aquí no está. Aquí está. Y una vez que cambien a modo creativo, le vamos a dar a jugar. Bueno, vámonos para allá. Vale, amigos, una vez que estemos en la central del modo creativo, nos vamos a dirigir a cualquiera de los portales que pueden ver aquí. O a estos portales de aquí también. Para esta ocasión yo me dirigiré al portal de aquí. Y vamos a introducir rápidamente el código de la isla que les estaré dejando en la descripción del video. Le damos a aceptar. Y bueno, vámonos para allá. Vale, amigos, una vez que estemos aquí le vamos a dar a iniciar el juego. Vale, aquí esperamos unos segundos. Y como les digo, amigos, en todos los bugs tienen que esperar 10 minutos. Porque si no esperan esos 10 minutos, puede que no les den muchos puntos de experiencia. Y yo les recomiendo que esperen 10 minutos. Y si quieren ustedes esperar 20 o 30 minutos hasta una hora, es válido también. Les van a dar más puntos, van a acumular más puntos de experiencia. Y a la hora que van a hacer los bugs, les van a dar bastantes puntos de experiencia. Pero eso sí, tienen que quedarse aquí, amigos, esperando. No vayan a construir ni nada. Aquí tienen que esperar tranquilamente. Entonces nosotros vamos a esperar y volvemos rápidamente. Vale, amigos, ya esperamos el tiempo necesario para hacer los bugs. Ahora sí, vamos a coger por aquí rápidamente un fusil. Aquí, una scar. Vale, ponemos por acá, colocamos rápidamente. Ahora sí, vamos a hacer el primer truco, amigos. Para hacer el primer truco nos vamos a ir de acá. Lanzamos hacia el lado derecho. Nos vamos a ir justo aquí donde está esta montaña con su máscara. Y nos vamos a ir a la esquina de acá, donde está el cartel. Y vamos a dar un salto, amigos. Vamos adelante, ¿vale? Y ahora de aquí donde aparecemos, de este lugar de exit, nos vamos a girar a la izquierda, amigos. Y por acá nos vamos a ir rápidamente hasta el fondo, corriendo, amigos. Vale, una vez que llegan aquí, amigos, vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí, nada más. Aquí hay un suelo invisible. Y de aquí nos vamos a girar hacia este lado. Y en esta esquina van a encontrar un botón secreto. Le vamos a dar a Enter, amigos. Y este nos va a dar este botón puntos de experiencia todo el rato. Y va a estar sumando. Bueno, mientras vamos a hacer el siguiente truco, amigos. Para hacer el siguiente truco nos vamos a ir por Exit. Como pueden ver, aquí está Exit. Nos vamos por aquí entonces rápidamente. Y de aquí de Exit. Ahora sí nos vamos a lanzar por aquí nuevamente para hacer el siguiente truco. Vamos a colocar aquí para ver los puntos de experiencia, amigos. Vale, amigos, como ustedes lo pueden ver, ya vamos más de 13.000 puntos de experiencia haciendo solo ese botón que presionamos anteriormente. Vale, para hacer entonces el segundo truco. Nos vamos a ir por acá, por donde están las bolitas de colores. Por eso nos vamos a guiar a esta esquina de acá, al lado derecho. Y de aquí vamos a construir, amigos. Vamos a construir rampas hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve rampas y luego colocamos un suelo por aquí. Luego giramos a la izquierda y construimos uno, dos y tres rampas más. Y aquí vamos a construir otro suelo. Y aquí a la derecha, amigos, vamos a encontrar un botón secreto. Como pueden ver, nos acaba de dar 23.000 puntos de experiencia. Y nos sigue sumando, eh. Como pueden ver, nos sigue sumando. Pero ya no va aumentando así como era antes. Vale, ahí va aumentando dos en dos. Vale para hacer el siguiente truco de aquí donde aparecimos, amigos, de aquí. Nos vamos a ir a esta casa del lado izquierdo. Por acá rápidamente nos vamos a ir. Y de aquí nos vamos a ir por el árbol, amigos. Aquí por el árbol. Saltamos por acá, por el árbol. Con cuidado. Uy, nos caímos. Vale, tenemos que tener cuidado. Vamos a tomar un poco de impulso para saltar. Vale, una vez estamos aquí, vamos a presionar el botón secreto que está por aquí. Contando una, dos y tres por aquí. Y aquí van a encontrar el botón secreto, como pueden ver. Y veamos a ver los puntos de experiencia que nos va a dar este botón secreto. Vale, ahí como pueden ver. Veintitrés mil. Treinta mil. Treinta y ocho mil. Treinta y nueve mil. Cuarenta y tres mil. Cuarenta y siete mil. Cincuenta y un mil. Cincuenta y cinco mil. Puntos de experiencia, amigos. Nos acaba de dar este botón secreto. Y acabamos de subir un nivel ya como pueden ver. Ahora sí vamos a hacer el siguiente truco, amigos. Ahora para hacer el siguiente truco nos vamos a ir nuevamente por acá. Y de acá vamos a irnos hacia el lado de... Vamos a buscar este uno como lorito allá que está. Como pueden ver esa parte de allá. Vamos a buscar allá de eso entonces. Vamos a ver esto por aquí. Y la cabina también se tiene que guiar la cabina. Y nos vamos a ir construyendo hasta allá, amigos. Rápidamente construimos hasta allá, entonces. Amigos, si les está ayudando el video no olviden de regalarnos un like. Suscribirse a nuestro canal y activar el botón de la campanita, amigos. Se les agradecería un montón por su apoyo. En verdad los agradezco bastante. Vale, amigos. Una vez que llegamos aquí donde está. Este es como un cocodrilo. Verá como el oro, sino como un cocodrilo. Vamos a girar a la izquierda y vamos a construir tres rampas arriba. Uno, dos y tres. Luego vamos a construir un suelo aquí, amigos. Y vamos a girar al lado derecho. Construimos dos y tres. Vale, y aquí van a encontrar el botón secreto, amigos. Como pueden ver, está a la derecha. Y le damos a Enter. Y veamos los puntos de experiencia que nos va a dar este bug. Vale, ahí nos está dando 11.000, 13.000, 16.000, 18.000, 21.000, 23.000, 25.000, 27.000, 29.000. Y nos acaba de dar 29.000 puntos de experiencia, amigos. Y acá sí subimos otro nivel. Vale, ahora sí vamos a hacer el siguiente truco, amigos. Vale, para hacer el siguiente truco nos vamos a ir de acá. Y vamos a girar a la derecha. Y por acá, por donde están las nuevas máquinas expendedoras, como pueden ver aquí, donde está la de color morado. Se van a ir construyendo por aquí, amigos. Por esta parte de acá. Vamos a construir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez suelos, amigos. Luego de aquí vamos a construir hacia arriba y vamos a construir rampas ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez suelos. Este, diez rampas, amigos, disculpen. Y aquí vamos a construir un suelo. Vamos a girar a la izquierda y vamos a construir uno, dos y tres, cuatro y cinco. Vale, y aquí vamos a girar el skin del lado izquierdo. Y veamos los puntos de experiencia que nos va a dar ahí. Bastantes puntos de experiencia nos va a dar, miren, este truco, amigos. Vale, ahí nos están dando tres mil, cinco mil, siete mil, nueve mil. Y presionamos el otro botón, a ver cuántos más para que nos une. Vale, ahí nos están dando dieciséis mil. Vale, ahí veintiséis mil. Veintiséis mil. Y nos está dando, nos dio no sé cuántos puntos de experiencia. Me perdí, amigos, en serio. Vale, hay dieciséis mil más de experiencia, creo. No me di cuenta, amigos, pero como pueden ver, acabamos de subir de nivel. Ya subimos dos niveles aquí nada más. Que está muy bueno, amigos, estos bugs que les acabo de enseñar. Ahora sí vamos a hacer el siguiente truco, amigos. Para hacer el siguiente truco nos vamos a ir por XP Shop. Vamos a ir por acá, por Her. Y aquí nos va a estar transportando a otro lugar, amigos. Y si quieren, ganar puntos de experiencia aquí entrenando con el bot. También nos va a dar muchos puntos de experiencia, amigos. Como pueden ver, es el punto de experiencia y va sumando más. Solo por eliminar al bot, amigos. Ahí nos está dando más. Se pueden colocar ahí a entrenar con el bot, si es que quieren. Vale, y para hacer el siguiente botón también, aquí hay otro botón secreto que vamos a presionar. Pero este sí no nos va a dar muchos puntos de experiencia. Nos va a dar un poco nada más. Vale. Y como pueden ver, nos dio 768 puntos de experiencia. Y luego de eso, se pueden ir aquí por Pol. Aquí en Pol. Aquí donde está esta plataforma de color rosado, como pueden ver. Nos va a dar experiencia AFK. Ustedes lo pueden dejar ahí el juego todo el tiempo. Y van a estar ganando muchos puntos de experiencia. No es mucho, pero como cada segundo va aumentando de 3 en 3. Van a ganar bastante si la dejan ahí una hora o dos horas. Vale, amigos. Y si quieren volver a hacer todos los bugs nuevamente. Lo único que tiene que hacer es finalizar la partida. Y luego de eso, le van a dar a jugar de nuevo. Ahí esperamos a que vuelva a cargar, amigos, el mapa nuevamente. Todo el mapa. Esperamos unos segundos. Ahí como pueden ver, está cargando ya. Y luego de eso, amigos, ya no vamos a esperar ya el tiempo. Solo nos vamos a ir a hacer los bugs que les acabamos de enseñar. Nos vamos rápidamente a hacer los bugs. Y eso sería todo, amigos. Para que puedan repetir unas 3 a 4 veces este bug, amigos. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video. Y si fue así, no olviden de regalar un like. Suscribirse a nuestro canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos. Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana. Y no olviden también de compartir el video. Nos ayuda de mucho. Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, se les agradece mucho por su apoyo. Con ustedes será hasta el siguiente video. Bye. Chau.